Cada vez que en ti pienso, dulce y bien noble amigo, temblorosos mis labios, dicen Dios te bendiga, diré Dios te bendiga, dirá mi corazón, quizás sientas tú de noche que un murmullo diga eco de oración. Yo te amaré como nadie te ha amado, como una amiga fiel, o como hermana, quien lo ama, nunca, nunca comprende, lo que es un cariño que acaricia tu alma, bienvenido amor hermoso, promesa cumplida de dicha perdida, bienvenido amor hermoso, promesa cumplida de dicha venida. Yo te amaré como nadie te ha amado, como una amiga fiel, o como hermana, quien lo ama, quien lo ama, nunca, nunca comprende, lo que es un cariño que acaricia tu alma, bienvenido amor hermoso, promesa cumplida de dicha venida, bienvenido amor hermoso, promesa cumplida de dicha venida.